¿Qué onda brothers? Espero que estén bien. Aquí estamos otra vez en el Gears of War 4. Pues vamos a darle al episodio 3. Aquí nos quedamos en el episodio pasado. ¿Pero dónde es para allá? ¿Pero dónde abrió? Vuelve a ir, chico. Reina, los cañones están listos. Carmine, vuelve ahí arriba. Carmine. Desde el episodio pasado me di cuenta que dijo Carmine, ¿no? ¿Y las municiones? Esto es todo lo que tenemos. Esperemos que sea suficiente. Adentro. Pues prácticamente está empezando todavía la campaña, ¿no? ¡Casi están aquí! ¡Despliega el fabricante! Pongan una barricada en... Oye, ¿estamos todos? Están todos aquí, excepto Mackenzie e Eli. Están bien. Están comerciando con la Aldea Sur. Ciérrala. ¡Kate! ¿Es verdad que la coalición viene por nosotros? Sí, cariño. Así es. Pero dentro estarás a salvo. Te lo prometo. ¡De acuerdo, William! ¡Ciérrala! ¿Qué me tienes? Por aquí todo bien. Estamos todos. ¿A su primera ministra le gustan los grandes gestos? Sí, no es nada sutil. Pues yo tampoco. Vigilen esta puerta. Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros. Los forasteros. ¡Bien! Ve al fabricante y construye algunas defensas. Siempre hay forasteros. Siempre hay rebeldes. ¿Cuánto tengo? Potencia 8500. Pues quiero algo chingón. A ver este qué hace. Esto es como pues la Horda, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. ¿Y cuánto me quedará? ¿Comienza la edad en un minuto? No mames, no necesito tan tiempo. Una de estas nada más. Dos de estas podría poner. Pues ya sé, vamos a ponerlas acá. ¿No puedo correr? Pues con eso me dan tanto tiempo. Bueno, vamos a ponerlas acá. Acá. Aquí. Para que pues esta madre dispare mientras están atorados aquí. Y vamos a poner otras aquí. Para que por si llegan a pasar. Pueda seguir chingándoselos. Listo. Y pues básicamente esto es lo... La Horda. La nueva Horda del Gears 4. La Horda 3.0. A mí la Horda del Gears 3 me gustaba muchísimo. Y ya no tengo nada, ¿no? Y ya pues, ¿cómo lo hago para iniciarla? Ahí está. ¿Dónde viene? Ay, pinche Carmine es la mionga. Ahí tiene el sniper. ¿Pero qué Carmine es el último? Ah, perra. Me disparo justo. Ah, mierda. ¡Listo! ¡Cómo me gusta este sniper! Este sniper ha estado desde el Gears 1. Pero ya se me acaban las balas. Necesito balitas. ¿Dónde recojo balas de este sniper? Aquí no, ¿sí? 2.000. ¿Y cómo recojo potencia? Ah, aquí hay balas. Perfecto. Ah, pero no me dan de sniper, güey. ¡Qué chiste! Pues voy a tener que... Con pistolita. Y con la escopeta, cuando pueda acercarme. ¡Vamos a dejar la autorizada! ¡El movimiento! ¡Ahí queda! ¡Qué más, qué más! ¡Llega otro cóndor! ¡Más compañía! ¡Oigan, tenemos respiradores! ¡Bien! ¡Vamos! Se oye muy bien el juego, eh. Yo estoy jugando con audífonos. Para que no se oigan el micrófono. Repetido el audio. Y se oye muy bien, eh. Si tienen audífonos mientras vean este video, pónganselos porque se oye muy bien. ¡Vamos! 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 Vamos al otro lado. Así que quería ver cómo funcionaba esta madre. ¡Uy! No mames, está... Poca madre, eh. ¡Fuck, fuck! Voy de otro lado. Aquí está súper controlado con esa madre. ¿No puedo poner otra? No tengo solo potencia. Eso sí no sé cómo me dan potencia. Bueno, los contuvimos. Pero esto aún no se termina. Necesitamos más fortificaciones. ¡Hagan cualquier cosa que los frene! ¡Voy! Oh, perfecto. Voy a poner lo mismo a este lado. Pues no mames, ya vieron cómo funciona. No puedo creer que Jin haya hecho esto. ¿Será algo que dijiste? ¡Oh, sí! Que le cortaras la cabeza no tuvo nada que ver. Ja, 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 ja. Que le cortas la cabeza. Voy a poner este aquí. Vamos a ponerlo del lado. Así. Vamos a poner otro. ¡Ah, chingue, ya no puedo! Bueno, vamos a comenzar la oleada. Siguiente oleada es como la tercera, ¿no? ¿Sigo sin balas? Verga, yo quiero balitas de sniper. Mira, más que vienen estos grandotes. Vale madres. Neta, no me van a dar balas de sniper. Igual reaparece aquí. No. O sea, a ver, hay bombas de estas. No hay otro sniper por ahí, por favor, chicos. Bueno, vámonos así. No, es esa metralletita. Está poca mal. Ya vio bien este, güey. Atención, perforaron el muro. A la izquierda, más civil. Vamos a tener que usar este, entonces. Oh, fuck, 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 fuck. Sí, fuck. Aguanta. Raneame, raneame, corre. Raneame, raneame, corre. ¡Atengan a la gente a salvo! Nada atraviesa esa puerta. Con tu permiso. ¿Es todo? Muerte ha desplegado. Objetivos detectados. ¡Mierda! Jim mejoró también a los observadores. ¡Tienen otra subida! Vamos a ver del otro lado. Tiene rato que no voy. Verga, esa si me daba de sniper, puta madre. Estas dos si me daban de sniper. Ya lo tiré. ¡Viva! 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 ¡No te hagas a tu. ¡Los vivis están en la puerta! ¡Los veo! ¡Los veo! ¿Por qué no está disparando? ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! No hay nada aquí que me sirve o no. Vamos para atrás. No tiene escudo Listo, si no hablo mucho es porque este juego me gusta tanto que me concentro en él completamente Esto que es No se que hace esto, vamos a investigarlo Vamos a poner un poco más, creo que tenemos potencia 4.500, vamos a poner otra de estas para reforzar este lado No creo que haya mucha falta aquí, no se ve que hayan entrado mucho Vamos a ponerla aquí atrás de esta Creo que ya no, ahora si ya no tengo Si, ya, vamos a empezar Mamá, destruyeron el archivo Lo sé, tenemos copias De los datos, no de los libros Lo que papá recuperó luego de lo de Jacinto Ah, que pendejo ya tengo esta No hayamos No hayamos ¡Ey! ¡Llegan rastreadores! ¡Los tengo! Algo destruyeron, ¿qué destruyeron? Aquí ya destruyeron ¡Se quitan del salón! ¡Que no se acerquen a la puerta! Y acá esta madre, ¿qué hace? Aquí tengo curiosidad Al disparar un rayo, como un gelosa pendeja, yo me imagino ¡No deben pasar! ¡Si me he caído! ¡Tenemos un bastón! ¡Tenemos un bastón! ¡Y de entreamor destruido! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fuera bomba! ¡Fuera bomba! Ah, ya desmadró mi madres Cúbrette, cúbrette, cúbrette Me van a arreglar esas bolitas ¿Ya me lo acabe? Oh, fuck Ayúdame, amigo, ayúdame No te quedes ahí, por favor, ayúdame Vamos por balas porque yo no tengo Verga, verga, lo van a matar, lo van a matar Tengo que ir por él, no, 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 no No, 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 no Uy, se me hace que perdí a la misión ahí casi, eh No, 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 no Acabamos esta mini misión Una llamarada Que se instale en el convertidor Sabes que Jin va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ahora Consigue energía, pero ya Bien, como quieras Tú, si aparecen los de la coalición da la alarma Sí, señora Oye, dijiste que este día llegaría Y por eso nos apegamos al plan Oye, hay que apurarnos, reina está enojada Sí, lo sé Está muy emocional Ha pasado por mucho hoy Ah, sí, como todos Uy, ¿qué está pasando aquí? Ya casi está Mueve el interruptor, JD ¿Qué the fuck? Ok, enciende Tú, muy bien Amigos Reconócelo Perdiste la fe en mí por un segundo Tocaste algo ¿Qué? Hay algo afuera Vamos Fuck, botaron las alarmas Corran, amigos ¿Mamá? 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 Kate, escucha Tienes que esconderte Y luego correr ¿Qué haces? Kate, tienes que esconderte ¡Mamá! 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 Son nuestras madres ¡Mamá! 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 No ves que no se puede Estúpido, no podemos abrir Esa madre es invenida Esa madre es invencible, que pedo ¿Que yo ya te han pedido matar a este wey? Nada, no creo, si Pues el wey ya se lo llevo Que pedo, este wey ya no tiene una mano Y ahora le clavan un cuchillo en el riñón Y sigue en pie Ah, le explotan unos escopetas, o sea, quemarropa también Esa insignia era de los locos, ¿no? Esa insignia de los locos Sonaba como si fueran decenas, centenares, como un... un enjambre ¿Qué demonios? ¡Joss! Ah, Kate Tenemos que ir tras ellos No tenemos idea de a dónde fueron esas cosas Oye, Jim puede ayudar Jim quiere matarnos Kate, escucha Oye, esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal Jim tiene personas que se encargarán Mira, sabes tan bien como yo Del, no Que él puede ayudar ¿A qué se refiere, Del? Oye ¿Puede ayudarnos o no? De hecho, sí La cuestión es si lo hará Vamos Dijiste que estaría en casa Está en casa Siempre lo está Esa casa parece abandonada Porque no vive ahí Síganme Se pone así a veces Ya verás por qué Genial ¿Creíste que iba a arreglar el lugar? Pero bueno, brothers Aquí voy a dejar este episodio Estuvo bastante intenso Un poco corto Pero intenso Es que Estuvimos mucho tiempo allí En ese pedacito En donde se acuestaron a La reina, ¿no? Pero bueno Aquí le vamos a dejar Nos vemos en el siguiente episodio Espero que se puedan suscribir Y denle like, brothers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!